Hola amigos de Pérez Mar, mi nombre es Juan José Daniel y este es el LG Flex 2. LG hace unos años nos sorprendió con un equipo curvo y que podía regenerar sus rayones, y este año lo renueva para traernos lo mejor de su gama. Al ver el LG Flex lo primero que queremos ver y sentir es la curva marcada que lleva en su cuerpo, ya en nuestras manos es muy fácil acostumbrarse y no tenemos seguridad al coger el móvil. Tanto así que el LG promete que las caídas ayuda a proteger la pantalla y soporte hasta 40 kilos sobre el móvil. A la vez la curva permite tener ángulos de visión sorprendentes que permiten no perdernos de detalles al usar el equipo. LG mejora su pantalla con una nueva tecnología Violet, curva manteniendo las 5.5 pulgadas del G3 pero sin la resolución 4 HD, llegando a solo Full HD 1080 x 1920 que en papel nos dará un poco más de autonomía. La fuerza bruta del G Flex se basa en el estigmatizado Snapdragon 810, que si bien se habló del problema de calentamiento, en nuestro caso no ha pasado. En armonía llega con 2 GB de RAM, 16 GB internos, con expansión a 128 gracias a micro CD y adreno 430. Si bien el equipo tiene tapa removible, la batería no lo es y tiene una forma curva muy particular. El G Flex 2 tiene un parecido con el G3, pero este se siente superior y denota mucha mayor fluidez, aunque lo que hace esto posible es la última actualización de Android 5.1 que ha dotado de fluidez y estabilidad al monstruo del procesador que lleva. Hay que recalcar que esta actualización recién estará llegando a nuestro país dependiendo de la operadora o disponibilidad. En software, el G mantiene la misma interfaz que tendría en sus gamas altas y aún tiene el sobresaturado de aplicaciones, que si bien ya es tendencia eliminarlo, al parecer para los coreanos es un distintivo. Entre los pequeños agregados, esta vez en la pantalla, tenemos la opción de trazar con nuestro dedo unas líneas abajo y poder ver la hora y notificaciones sin necesidad de entrar al equipo. Asimismo, la conectividad es un apartado que el G no olvida en ningún equipo. El Flex mantiene tanto como infrarrojos, Wi-Fi, Miracast, Bluetooth, NFC y todo lo que un equipo de su talla lo merece. Si bien la curva en las manos nos gusta, en cuanto a visión para multimedia nos encanta. Como dije al principio, los ángulos de visión son excelentes y ver y disfrutar películas o series es comodísimo en el medio. A su vez, la autonomía del equipo ha mejorado a comparación del G3, del cual comparten misma cantidad de batería, llegando a una jornada de trabajo sin cargas a casi 10 horas con un uso moderado y a las 6 horas con un uso intensivo. Además hay que resaltar el Quick Share, que nos dará una carga de casi 60% en menos de 30 minutos. En el apartado de cámaras, el Flex mejora muy considerablemente con su hermano G3. De día tiene captación de detalles y mejora de colores con un poco de saturación de imagen. Y deja claro que el láser de la parte posterior sigue siendo un agregado excepcional para la marca LG. De noche me sorprendió. La captación de luz es comparable con tecnologías de otras marcas. Y hubo momentos que miraba la foto y la tomada pensando que era otra hora. Pero la captación de detalles sí me decepcionó y el ruido fotográfico abundó. Asimismo la interfaz de cámara es idéntica al G3. Hubiera querido un poco más parecido con el G4 y opciones más profesionales. Que valgan la pena explotar el procesador y tanto hardware que maneja. En video mantiene los estándares de calidad tradicionales. HD, Full HD, Ultra HD y cámara lenta HD. En conclusiones tenemos muchas mejoras sobre su versión anterior y su similar el G3. Pero sorprende mucho que lleve un procesador mayor que el tope de gama, el G4. Y esto lo hacen para mí su atractivo principal. Y lo dejan en un intermedio con todas las gamas que tiene el G. Si deseas un equipo conservador y a la vez innovador con una simple curva que valdrá la pena y tal vez aumente el precio y estás dispuesto a pagarlo. El G Flex es una opción inmediata para la compra. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego.